Ya estamos casi a mitad de mes de marzo y todavía tenemos muchas cosas que tratar. Contestar a sus cuestiones. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas noches. Vamos a contestar y vamos a hablar de una sentencia curiosa que hemos visto en la portada del Diario de León sobre el tema de las herencias, prohibición de donar unos bienes para poder evitar ser heredados por sus hijos. Es una cosa curiosa que vamos a tratar. Sí, sí, la verdad es que sí. Ya te lo voy a anticipar, ya no te lo sepas. Por otro lado, el doctor Fernando Rodríguez, como siempre, también hablaremos de turismo gracias a la asociación AleTour que celebra este próximo miércoles en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León un foro turístico para conocer técnicas de investigación turística, publicidad y retos, además del futuro que plantea nuestra provincia, los alojamientos principalmente. Por otro lado, también hablaremos de cursos de cocina para inmigrantes gracias a la asociación Isadora Duncan y los consejos de Mascotamanía. Chus nos va a hablar de la jornada al final del programa y también les anticipamos. Mañana tenemos historias de pueblos... ¿Dónde, Carlos Ochoa? Bueno, luego lo decimos. Venga, luego lo decimos. No lo voy a decir ahora, lo voy a decir después de publicidad, para que vean todos los anuncios. Todos los días nuestros papás y mamás cuidan de nosotros y se encargan de que no nos falte de nada. Por eso, hoy hemos querido darles una sorpresa y vamos a cocinar para ellos, algo que nos gusta mucho. ¡Pesa! Para nosotros, la cocina. En Más que Fisio ofrecemos tratamientos integrales de fisioterapia y osteopatía. Somos especialistas en pilates, suelo pélvico, gimnasia abdominal hipopresiva y fisioestética avanzada. Contamos con la mejor tecnología como Indiva Active. Visítanos en Avenida Padre Isla número 24 o en www.mascufisio.es Rafael Sinfónico, el gran espectáculo del año en León. La gran voz de Rafael se funde con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en una gala extraordinaria con un repertorio histórico. No dejes pasar la gran noche del día 1 de abril en el Palacio de los Deportes y compra ya tu entrada de silla desde 23 euros en www.vallantradas.com El Corte Inglés, tu oficina de caja rural y zarabanda musical. Vive una noche histórica. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Supermercado Leclerc Express está más cerca de ti y quiere seguir apostando por los productos más frescos. En Leclerc Express, situado en la calle Álvaro López Núñez, encontrarás la mayor gama de productos frescos y de León. Somos un referente en la zona. Leclerc, los más baratos de León. Comprobado en Leclerc. El Rincón de Nando, especialista en parrilla con leña de encina donde degustar diariamente todo tipo de carnes y especialmente la carne de Black Angus. Del 18 al 26 de marzo en El Rincón de Nando celebraremos las segundas jornadas gastronómicas de la carne de Angus. Vengan a disfrutar de este manjar para paladares privilegiados. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga, se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, para banquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. ¿Tiene problemas en su edificio o la calefacción le cuesta un bastón? ¿Sabe que De Colesa estudia su edificio y le propone mejoras que se pueden pagar con el ahorro en calefacción? Pues ya lo sabe. Reenergiza tu edificio con De Colesa. Ahorra y vive mejor. En la fábrica de la piel de la Virgen del Camino estamos de rebajas, con 30, 50 y 70% en muchas de nuestras prendas. Ya saben que tenemos el mayor surtido, la mejor moda y los mejores precios en la fábrica de la piel de la Virgen del Camino. Puertas automáticas Balsán, desde 1996. Fabricamos todo tipo de puertas. Las motorizamos. Hacemos forja, puertas de portales, vallas y pasamanos. Cierres de fincas de forja. El éxito de nuestra empresa es dar el mejor servicio a nuestros clientes. Puertas automáticas Balsán. Visítenos en Valdefuentes del Páramo. No te pierdas los detalles de lo que te rodea. Óperate de miopía, hipermetropía y astigmatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León. En León y Ponferrada. Los más de 20.000 ojos operados nos abadan. Aún recuerdo... Lechelar patrocina 8 Magazine León. Bueno, pues ya estamos de vuelta de publicidad. Muy buenas noches. Vamos a hablar de cuestiones, temas que nos mandan a nuestro correo electrónico y que Pablo Roberto, además, de una forma magistral, como todos los lunes, nos contesta. Pero antes de entrar con las cuestiones, que tengo unas cuantas, algunas relacionadas con las redes sociales, algo que está muy en boga. Ahora, ya lo dijimos en el sumario, tenemos que hablar de una sentencia, porque lo hemos visto en el diario de León, seguro que les suena. La justicia prohíbe a un hombre de la bañeza donar la herencia para desheredar y perjudicar a sus hijos. Además, ha sido un caso que habéis llevado desde Robert Asesores y nos gustaría por lo menos conocer un poco por qué se da esta situación o cómo se consigue que se evite todo esto. Bueno, la verdad es que este es un caso que, no sé si desgraciado afortunadamente, se da en muchas familias. Esta es la típica familia, que son dos hijos, un hijo y una hija. En un momento determinado, pues la hija, digamos, que queda al cuidado del padre o, bueno, se produce una vinculación más estrecha, siendo el padre ya mayor, y el hijo, pues, toma otros derroteros, un poco ajenos a su voluntad, pero yo creo que también no porque él haya querido desentenderse de su padre, sino porque son circunstancias de la vida, y en un momento determinado, pues, la hija se entiende con un derecho a irse adueñando de la herencia poco a poco. Y este poco a poco, pues, es algo que dura durante casi 15 años, y lo que hemos conseguido, pues, la verdad es que es incluir en la herencia todos los bienes que en vida, y siendo una persona perfectamente consciente, o sea, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una persona mayor que quiso beneficiar a su hija en detrimento de su hijo, nosotros llevamos la representación del hijo, y hemos conseguido, pues, que se incluyan en los bienes objeto de herencia, pues, desde donaciones que se han hecho de bienes, de un piso, pues... ¿Pero se puede retrotraer? Es decir, ¿se puede revocar todo eso? Se ha revocado hasta disposiciones en efectivo de los bancos, salidas de dinero, hasta plazos fijos de 20.000 euros, en el que han quedado sin efecto y que tienen que volver a la herencia porque tienen que ser repartidos entre los dos hijos. O sea, independientemente que la voluntad era una, pero que aquí en este caso lo que ha sucedido es que se ha lesionado la legítima, es decir, que a un hijo se le ha perjudicado en sus derechos, y esto, pues, claro, la parte de la legítima no es lo mismo que los bienes sean 30.000 que de 200.000. Con lo cual lo que se ha hecho es retrotraer todas esas disposiciones, pues, una donación, por ejemplo, a una nieta, una donación de un piso, disposiciones en efectivo de un banco, un cambio, que esto es desgraciadamente bastante típico y la gente cree que no estaba pasando nada, pues, un plazo fijo que había, que se cambió de titular el dinero, que dejó de estar en nombre del fallecido y se puso a nombre de la hija, pues, todo esto lo tienen que reintegrar en la masa y ahora, pues, a repartir conforme se ha dispuesto en el testamento. Pero la verdad es que es una sentencia cuanto menos novedosa porque yo creo que es algo que se está haciendo todos los días, pero, bueno, la verdad es que desde aquí públicamente agradezco al Diario de León y en especial a Miguel Ángel Zamora, que aún me han cogido el asunto con cariño y cómo se han interesado por todo esto, porque yo creo que es un, bueno, pues, algo que se está haciendo todos los días, cosas que no se pueden hacer y que la gente a veces cree que porque lo están haciendo y porque lo están viendo se puede y se encuentran, pues, bueno, estamos hablando que además ha sido hasta condenado en costas, lo cual ha sido, bueno, pues, un perjuicio bastante importante para la persona que se quiso adueñar de los bienes de otro. Bueno, pues, esa es la noticia. La justicia prohíbe a un hombre de La Bañeza, de aquí de León, donar la herencia para desheredar y perjudicar a sus hijos. Es un trabajo que han llevado los compañeros de Robert Asesores. Vamos con las cuestiones. Tú, Carlos Ochoa, dime si nos vamos a pasar mucho de tiempo, ¿eh? Ya lo sabes. Luego me lo tienes que decir por si acaso, ¿eh? La primera cuestión, muy sencillita. Hola, me han amenazado por Twitter. ¿Qué puedo hacer? Bueno, desgraciadamente es algo que también está sucediendo habitualmente. Bueno, el que a alguien le merecen por Twitter no significa que no se pueda poner en conocimiento de la policía o del juzgado para que se hagan las investigaciones oportunas. Que incluso se utilice un perfil falso o un perfil con otro nick, no supone que no se pueda llegar a saber quién es el titular de la cuenta. Incluso hay, por una parte, la parte del reporte a Twitter para que se cancele la cuenta, porque esto se puede denunciar en Twitter. Y además, pues, se puede haber cometido un delito, un delito de injurias, y como tal, pues, o una falta, depende del tipo de amenaza. Esto puede ser objeto de, bueno, de revisión en los tribunales. Incluso una condena, como ya ha habido en León, una condena por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar, cuando es en el ámbito personal o de una empresa, porque puede haber incluso una indemnización, e incluso el pago de las costas procesales también puede suceder. O sea que, cuidado con lo que hacemos en Twitter, porque es algo público y algo fácil de rastrear, aunque no lo creamos. Señores, hay que tener cuidado con lo que hacemos cada día en todo, pero sobre todo en este tipo de cosas. Si piensan que detrás de un perfil puede haber algo más de seguridad, pues, que sepan que no. No hay que hacer nada de eso, por supuesto, pero por si acaso hay alguien que caiga mal... No, se están haciendo incluso periciales forenses por parte de ingenieros informáticos, determinando, pues, eso, quién está detrás de una cuenta y quién puede ser, en un momento determinado, el responsable de la comisión de una falta o de un delito, como es este caso que nos anuncia. Vamos con otra cuestión. Muy buenas. Voy a montar mi propia empresa y, entre otros, me han comentado que tengo que tramitar la firma digital. ¿Es segura? ¿Para qué sirve exactamente? Bueno, pues, la verdad es que esto lo que es, es cuanto menos cuando uno constituye una empresa, es obligatorio. Es la primera carta que recibe uno por parte de la Agencia Tributaria de Hacienda. Lo primero, bienvenido. ¿Tiene usted que hacer este trámite? Bueno, pues, este trámite no es más que una firma encriptada de seguridad en la que es el equivalente a que nosotros nos estuviésemos personando en la ventanilla ante cualquier administración. Es un trámite que es completamente seguro y que, pues, nos sirve, pues, para hacer cualquier, cualquier tipo de actuación, pues, eso, pues, entre la propia ventanilla, presentar un escrito, solicitar un certificado, bueno, cualquier tipo de trámite. Es como si lo estuviésemos haciendo nosotros mismos una comunicación encriptada con seguridad, la firma se puede incluso exportar, cambiar de ordenador, bueno, tiene, la verdad es que todo, y luego tiene una ventaja, queda registrado lo que hemos hecho en el momento mejor, incluso que el asistir a la administración a hacer el trámite. La verdad es que yo creo que son todo ventajas en esta época y, desde luego, es algo que es obligatorio para cualquiera que constituya una empresa. ¿Es que cuesta mucho aparcar ahí en Gran Vía de San Marcos? No, pero bueno, tiene una trazabilidad, la verdad es que aquí uno tiene una trazabilidad y tienes opción, pues, desde ver los expedientes que has presentado, tus propios escritos, obtener un certificado de estar al corriente, bueno, pues, cualquier tipo de trámite. En eso, en Hacienda, en la Seguridad Social o ante cualquier administración, porque no deja de ser una firma reconocida para hacer cualquier tipo de trámite. Venga, pues, respuesta. Vamos con la última cuestión, a ver si nos da tiempo. A ver, nos quedan unos minutos. Tengo un negocio de ventas por Internet, es lo que nos comentan, y me quieren denunciar por incumplimiento de la LSSI. Bueno, primero, explicamos qué es la LSSI y luego, ¿qué se puede hacer? Es la, digamos que es la ley que regula el tráfico en Internet, toda la información, el comercio electrónico, lo que es obligatorio, lo que se puede hacer. Es la ley base para cuando alguien quiere montar un comercio electrónico. Desgraciadamente, no toda la gente que monta un comercio electrónico y que está vendiendo por Internet la cumple. La verdad es que las sanciones que hay y las responsabilidades que se asumen, pues, bueno, pueden llegar hasta los 150.000 euros, incluso a 600.000, en algunos casos muy concretos. Estamos hablando de sanciones muy altas, por circunstancias, pues, no lo sé, como, por ejemplo, mandar el típico correo de publicidad, que, bueno, pues yo aquí cojo mi base de datos, mando un correo aquí, no aviso que es publicidad y estoy metiendo publicidad a gente que tengo en una base de datos. Si no he informado que es publicidad, esto puede ser sancionable, como sanción leve, y la sanción leve puede llegar hasta 30.000 euros. Pero no solo eso, incluso cosas que nos estamos encontrando, como sanciones graves, el hecho de que alguien, pues, no informe de quién es el titular de una página, dónde están inscritas los datos de la sociedad, el CIF, el registro mercantil, o sea, todos los datos de una sociedad que no estén incluidos en el portal, pues esto se puede considerar una sanción grave y podemos estar hablando de sanciones de entre 30.000 y 60.000 euros. O sea, que la verdad es que operar en Internet es algo que aparentemente tiene muchas facilidades, pero que hay que conocer la legislación, como hicimos en muchas materias, porque es un tema, bueno, pues muy específico y que un error, pues se paga muy caro, sobre todo por eso, porque la trazabilidad que tenemos muchas veces no es como... Oye, es que, bueno, no sabía usted, lo tenía allí en el bar y... Bueno, aquí no podemos decir que lo teníamos porque la trazabilidad es la que es y queda todo registrado. Justo como lo comentábamos antes. Bueno, pues son cuestiones que nos mandan y que nosotros respondemos, bueno, responde Pablo Roberto, lógicamente. el experto, el especialista en todos estos temas. Si tienen alguna duda, lo que les recomendamos es que se acerquen a Lucas de Tui, número 20, presencialmente, en el segundo piso es donde tienen Robert Asesores, donde está Robert Asesores y si quieren conocer más servicios, todos los que ofrecen a través de su página web, www.roberasesores.com o a través de las redes sociales, a través de Facebook o a través de Twitter y también pueden plantear las cuestiones como han hecho diversos compañeros, diversos espectadores, a nuestra dirección, a 8magazineleon arroba retubecil.es o al correo de la empresa asesoria arroba roberasesores.com Pablo, muchas gracias por venir, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de la cultural, al final, después del programa. No pudo ser. No pudo ser. Bueno, eso lo veremos con Chus, no sé, porque ayer estuvo además y estáis viendo a la cultural y estuviste muy bien. Como cada domingo. Como cada domingo, es verdad. Lo que sí vamos a hacer es acercarnos hasta la clínica del doctor Fernando Rodríguez. Tenemos que hablarles de salud bucodental. Seguimos con nuestro programa. Seguimos en julio del campo 18, en el segundo piso, es donde tienen la posibilidad de acercarse, conocer personas si quieren, pedir solución a algún problema bucodental. Al doctor Fernando, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Dani? Bien. En esta época, bueno, en una época en la que, bueno, mucha... Bueno, no quiero decir que estos meses son los que tengan más afluencia o no en cuanto a acudir al dentista, porque supongo que eso será constante, ¿no? A lo largo del año. ¿O hay alguna época en concreto en la que tengamos más? En verano hay menos trabajo. En verano yo creo que la gente, pues bueno, piensa en vacaciones, piensa en que si le vas a colocar unos implantes va a estar molesto, entonces se pospone un poco. Yo creo que julio y agosto son meses más de terminar trabajos, de hacer los deberes de todo lo que viene de atrás. Te quería preguntar, si con el frío que tenemos se están dando cuenta de cómo está llevando a nuestras espaldas, ¿eso afecta a los dientes? Es decir, hay muchos anuncios ahora mismo en los que hablan de la sensibilidad, del tema de la dentadura y todo lo demás. No especialmente. Obviamente, una persona que tenga hipersensibilidad, pues a lo mejor al tomar una bocadernada de aire en un sitio muy frío, pues puedes notar algo especialmente, pero no es algo trascendental. ¿Y hay pacientes que vengan, por ejemplo, a hablar o a intentar solucionar esos problemas de sensibilidad en los dientes? Sí, por supuesto. Sí, sí, eso es muy molesto, Dani, sí, sí. Yo no sé si en el caso... Hemos presentado algún caso de esos. Pero no hablando de la sensibilidad dental. Bueno, pero se corrige, a lo mejor no lo he dicho ha hablado, pero en ese paciente pues ahí vamos a hacer un tratamiento estético, primeramente solucionas, a lo mejor la demanda es esa, pero quitas la hipersensibilidad. Lo digo, frío, nieve, época de cambio, temporada, yo no sé si a lo mejor tendría algo que ver. Lo que sí es verdad es que también tiene solución a ese tipo de problemas. Vamos con el caso, vamos a ir viendo las imágenes. ¿Tiene algo que ver con lo que hemos visto o no tiene nada que ver con el que vamos a ver ahora? Bueno, es un caso que hemos visto en más ocasiones. Es un paciente periodontal que acude a la consulta, obviamente le faltan un montón de dientes y parte de esos dientes pues los va a perder porque tenía una movilidad tremenda. Hemos empezado por la parte de arriba. Curiosamente, abajo también tenía problema, pero cuando tú le creas al paciente una estabilidad o cruzal, eso quiere decir que ya tiene todos sus dientes, pues muchos de esos dientes periodontales mejoran. ¿Por qué mejoran? Pues porque repartimos la carga masticatoria entre todo lo que hemos hecho. Pero sí tendría que tener mucha sensibilidad dental. Sí, sí tenía sensibilidad. Y este hombre pues solo comía con los dientes adelante, con lo cual le estaba castigando mucho los dientes inferiores. Entonces le hemos hecho un tratamiento y nada, pues le hemos colocado implantes. Este fue un caso que pudimos hacer carga inmediata. Te recuerdo que cuando colocamos implantes, en ocasiones, el mismo día o al día siguiente el paciente puede llevar ya una prótesis atornillada sobre esos implantes mientras cicatrizan. no siempre se puede hacer. Eso muchas veces se vende. Clínica tal que sale usted con los dientes, no sé qué. Bueno, y me preguntan muchas veces y yo les digo a los pacientes no en todos los casos se puede. Si podemos hacerlo, lo que hay que hacer es tener todo el material preparado. Daniel, entonces, si no lo puedo hacer en ese momento, pues ese material que ya he preparado lo haré cuando cicatricen los implantes. Hemos puesto también la barra, ¿no? No, eso es una estructura en metal esto no está hecho con el escáner si está hecho con un escáner del laboratorio eso es una estructura hecha por el sistema Cascan que tantas veces hablamos al final la gente yo creo que se va quedando estas cosas vuelvo a recordar que es una estructura que no es colada que se hace todo un bloque de metal con lo cual pues el ajuste va a ser fantástico claro, claro, claro este es un caso pues bueno en el que le hemos puesto en cía rosa yo creo que ha quedado muy bonito es una prótesis atornillada volvemos a insistir en este tipo de prótesis que podamos desmontar para poder limpiar si, si hay un problema para poder limpiar y todo eso y bueno pues yo creo que el resultado es bastante bueno esos dientes pues ya los de abajo están más limpios empiezan a aunque son muy periodontales pues el paciente de momento no se quiere hacer nada entonces pues tratamos de mantenerles mientras el paciente pues aguanta y ya tiene otro aspecto otra sonrisa yo pienso que sí más seguridad entonces recuperamos la estética y la función que es lo importante bueno, ahí vemos ya los emblantes colocamos abajo también un resultado y ya tenemos la sonrisa que siempre al final es muy ilustrativo como llegó y como sale después de tiempo ¿cuánto tiempo más o menos se puede tardar en todo esto? en un caso como este 10-12 meses 10-12 meses máximo más o menos sí, más o menos porque luego claro esos trabajos requieren mucha labor del técnico muchas pruebas el color la estructura todo o sea, es que esto no es aquí te pillo aquí te mato tarda uno en hacer todo eso y claro, el técnico tiene una labor importante en colocar cerámica todo eso lleva mucho tiempo no, ya saben que no solo es el doctor Fernando que tiene un equipo a su alrededor para trabajar y para dar el mejor resultado el óptimo y que como por ejemplo acabamos de ver para que tenga una sonrisa y una salud mejor importante Julio del Campo 18, el segundo piso el doctor Fernando que le damos las gracias como siempre por acompañarnos y lo que hacemos es seguir con nuestro programa vamos a continuar con nuestro malas ya saben que desde la clínica del doctor Fernando Rodríguez todos los lunes les enseñamos casos reales casos con un inicio y con un final pero con un buen final siempre adaptándose a las necesidades nos vamos a ir a publicidad vamos a ver unos pequeños escaparates muy interesantes por supuesto y justo cuando volvamos les trataremos hablaremos con la asociación de turismo Aletur porque tienen este miércoles un foro un foro para poder debatir y presentar diferentes iniciativas para dinamizar el entorno turístico de nuestra provincia también tenemos que hablarles del curso de cocina de inmigrantes Isadora Duncan además de mencionarles por cierto Carlos Ochoa no me puedes dejar así de vendido porque dije antes de ir a publicidad que les íbamos a decir dónde vamos a ir a grabar mañana y a lo mejor ya van esperando un montón yo sé que los contenidos son buenos pero mira ya se lo digo ahora vamos a estar mañana grabando en Villa Ornate mañana estaremos si el tiempo lo permite que en principio sí a partir de las 11 y media por cierto salgan de sus casas no se escondan porque como se escondan no grabamos programas eso me lo ha dicho Marosa hace nada salgan por lo menos eso a comprar el pan no muerde bueno Carlos Ochoa muerde algo pero sí claro claro sí que tienen tú eres muy de iglesias Carlos Ochoa en Marosa de tractores y entre todo eso vamos a seguro sacar una historia maravillosa como la del pasado viernes en Villa Ornate mañana vamos a estar en Villa Ornate bueno luego se lo recuerdo vamos a ir a publicidad venga ya estamos de vuelta saben que la semana que es la semana santa oficialmente comienza el viernes de Dolores este próximo viernes si la semana que viene vamos a tener una programación especial como es lógico como es habitual ese es uno de los inicios el inicio oficial pero hay otro que también marca un antes y un después sobre todo en cuanto a semana santa se refiere y es que pasado sábado el leonés y artista multidisciplinar Manuel Jáñez Gallego fue el encargado de dar el pregón oficial de la semana santa aquí en León a través de la junta mayor de semana santa un viaje a través de la memoria en un abarrotado auditorio y en presencia de las autoridades eclesiásticas civiles y también militares Manuel citó a sus compañeros los papones y reconoció el enorme poder de la imaginería que veremos desfilar un año más por las calles de la ciudad y que tuvo su reflejo en el escenario del auditorio con varias tallas que acompañaron el acto de apertura en una de las citas religiosas culturales y artísticas más destacadas del año la semana santa es obvio lo saben todos ustedes es una época turística importante para poder apoyar un poco por qué no decirlo y también para poder dinamizar hay una asociación que hoy nos acompaña en la que seguro que estarán muy pendientes no solo por la semana santa sino también por las actividades que están organizando durante todos estos días en concreto este miércoles en el salón de actos del ayuntamiento de león este miércoles día 16 se celebra pues el foro turístico rural aquí en león con diferentes actividades antes vamos a hablar primero presentar mejor dicho a nuestros invitados por un lado está Jesús del Río buenas noches bienvenido buenas noches Janín gracias por acompañarnos una vez más María Teresa González de la junta directiva gracias por venir Maite buenas noches a Laura Alonso también de la junta directiva buenas noches y Gracián Díez gracias por venir antes de que nos centremos con el foro y la actividad que tenemos para este próximo miércoles para que bueno aquellas personas que quieran conocer un poco más puedan acercarse Maite hablamos de AleTur primero bueno a ver AleTur es una asociación acércate bien AleTur es una asociación que nació hace un año muy jovencita pero que con la idea de que todos los empresarios de turismo rural que quieran ofrecer un turismo de calidad a toda esta gente que quiere venir a León pues asociarnos para compartir ideas y para sobre todo pues eso que el cliente marche encantado de nuestra provincia encantado de lo encantadísimo exacto y bueno a ver tenemos ahora mismo nacimos muy pequeñitos pero ahora mismo somos 120 asociados que tenemos empresas de turismo activo posadas reales y que bueno que lo que queremos es que el cliente que venga a León que es una ciudad desconocida una provincia que tiene mucho potencial y que marche muy contento cuando despierte esta ciudad ya veremos todos la semana santa supongo que será una época importante también para vosotros es muy importante pero bueno no nos podemos quedar solamente en esos titulares que tenemos de semana santa lleno turismo rural el turismo rural tiene muchísimos problemas de ocupación y claro una inversión como la que tenemos todos en casas en posadas en todo no se llena con un fin de semana por grande que sea sino que hay que trabajar para eso una fiesta de asociación para darnos ideas y para eso Jesús tenemos el foro de este próximo miércoles en el ayuntamiento en el salón de actos eso es Danín hemos organizado un foro lo más bonito de todo es que lo hemos organizado los propietarios de turismo rural para enfocado a propietarios de turismo rural la idea bueno es compartir una jornada empezamos a las 9 y media de la mañana terminamos por la tarde a las 6 y media y compartir una jornada llena de actividades charlas conferencias mesas redondas un taller práctico para evitar errores en la comercialización de los productos turísticos bueno una jornada muy interesante ¿a la que pueden acudir? ¿quién es? bueno pues en principio como comentaba está enfocado a propietarios gerentes de empresas de turismo rural activos estudiantes de turismo y en general cualquier persona que esté interesada en el turismo rural es una jornada de puertas abiertas es gratuita lo único es necesario preinscribirse que en la página web de Aletour www.aletour.es está el enlace para poder preinscribirse es gratuita y bienvenido para todos y sacar buenas conclusiones supongo eso esperamos eso esperamos sacar muy buenas conclusiones bueno al final la unión hace la fuerza y en este caso para vosotros más claro lo que comentaba un poco Maite nuestra compañera lo que se trata es unirnos y empezar a trabajar de manera conjunta para despertar este monstruo que es León técnicas de investigación turística publicidad y retos futuros en el sector además detalles de formación o resultados sobre sobre nuestra provincia en general hablando de retos futuros yo creo que tenemos o tenéis proyectos de aquí en adelante en los que bueno pues seguro que vais a conseguir tener más penetración fuera de nuestra provincia ¿no es así? si yo creo que si ya llevamos unos meses trabajando en ello el proyecto que tenemos más importante es una mejor página web y nuestra idea es que cualquier cliente que quiera venir a León entrando en aletour.es pueda reservar una casa rural un hotel un restaurante la entrada a un museo el comerse el cocido y el ir a hacer la ascensión a un monte pero con un con un guía por eso el turismo rural hay que entenderlo ahora mismo no solamente como como casas rurales como casa rural como hotel queremos todo lo que pueda entrar dentro de una oferta turística cuando un cliente se va poniendo nosotros mismamente en el lugar tú cuando vas a una provincia fuera cuanto más fácil te lo pongan pues mucho mejor y si no conoces algo como por ejemplo las cuevas de Valporquero las médulas por así por los puntos más importantes que tenemos si no los conoces no puedes querer visitarlos entonces hay que hacer fácil al cliente que quiera que quiera venir y hacerle mejorar esa usabilidad de las páginas y el y que pueda conocer todo lo que tenemos en la provincia de León ese es uno de los proyectos principales de cara al futuro bueno pero que ya está funcionando de hecho la página ya se puede estamos no la que hay es un como un piloto pero no es de esta que estamos hablando no es todavía no esta todavía no está no está colgada se está trabajando en ella y sobre todo estamos también trabajando entre los que estamos ahora mismo asociados en el tema de paquetes en realizar paquetes turísticos y para poder comercializarnos más y mejor fuera de la de la provincia Gracián ahora contigo el estar dentro de Aletur ha mejorado el día a día de vuestro de vuestras empresas y en concreto la tuya en particular de momento estamos en ello ha mejorado estamos aprendiendo sobre turismo con Aletur con el curso que se va a hacer y esperamos que vaya a mejorar bastante la última vez Jesús cuando estuvimos aquí había 80 miembros 80 ahora ya sois 120 y subiendo yo creo que todos los días se apunta llévate el micro que si no no se te escucha a ver que todos los días alguien se asocia con nosotros la verdad porque bueno creo que las ideas son súper importantes para este sector que está muy castigado porque bueno porque tiene muchos meses de carencia de clientes entonces bueno pues hay que venderlo como sea entonces entre todos al final se pueden cubrir todos los meses seguro ¿no? con oferta bueno pero quiero decir que entre todos trabajando la verdad es que se tienen muchas iniciativas y aquí con Jesús que es un héroe del asunto este pues sí la verdad es que muy bien estás al pie del cañón eso sí es verdad no somos nueve personas las que estamos al pie del cañón tenemos una junta directiva de nueve miembros que estamos todos trabajando a tope por lo que hemos hablado por el desarrollo turístico de la provincia de León ¿estáis recibiendo ayuda o estáis yendo como se dice por vuestra cuenta intentando llamar a muchas puertas para que en algún momento se pueda abrir la definitiva? bueno de momento estamos ahí trabajando duro solamente entre nosotros la junta directiva los 120 miembros de la asociación que día a día aportan su granito de arena para que este proyecto siga para adelante de momento es como estamos trabajando bueno llamamos a muchas puertas algunas nos reciben otras menos bueno les recordamos a qué hora tienen que estar si quieren si son profesionales del sector o por lo menos quieren conocer un poco más sobre ello a dónde tienen que acudir este próximo miércoles para estar en este foro bueno pues a las nueve y media de la mañana esperamos a todas las personas interesadas en el salón de actos del Ayuntamiento de León en la entrada de la calle Alfonso V y la jornada durará de nueve y media aproximadamente hasta las dos de la tarde y luego volveremos a las tres y media hasta las seis de la tarde ahí esperamos a cualquier profesional del sector turístico que quiera acompañarnos este día pues dicho queda la invitación está hecha ahora lo que tienen que hacer si quieren es acudir y si quieren conocer lo que son los servicios pues pónganse en contacto con la LeTour con esta asociación que ya tiene tiempo lo que pasa es que se ha reactivado desde hace bien poco y está sumando más ahí están viendo eso ahí están viendo la página web para que puedan ponerse en contacto conocerlo un poco más en profundidad y dentro de poco como nos ha dicho Laura la nueva para que puedan hasta poder comprar paquetes a través de a través de ello y por cierto me dice Carlos Ochoa tienes un cocido muy rico lo probó Sara también sí comió más que tú pero ¿quién fue a grabar allí al final? yo creo que en media tele ¿y por qué no me habéis invitado a mí? faltaba estudiando pero bueno yo al final no me invitan a estas cosas esto es una cosa ya te invito ya pues venga mira al final me tiene que invitar ya directamente fíjate tú bueno pues vente conmigo tú no ahora ya no ahora ya invitaría a quien me dé la gana eso es eso es Jesús María Teresa Laura gracias por venir gracias a vosotros gracias por estar con nosotros nos vamos ahora a conocer cómo es una de estas actividades que las diferentes asociaciones organizan en nuestra ciudad Isadora Duncan ha creado una bueno ya lleva años organizándola una de las cosas más importantes en la cultura en nuestra cultura por supuesto como lo han comprobado ahora mismo es la gastronomía por eso desde la fundación desde esta fundación apoya la integración de las mujeres inmigrantes a través de los talleres de cocina nuestra compañera Claudia ha estado en uno de estos cursos desde la fundación de familias monoparentales Isadora Duncan celebran este mes de marzo un taller dirigido a mujeres inmigrantes de cocina vamos a conocerlas Sara ¿qué estamos cocinando? vamos a desear una cosa y una de esas patatas y por aquí ¿qué estamos cocinando? arroz con leche huele fenomenal esto no lo pueden oler en casa pero ¿cuánto tiempo lleva esta receta? está casi media hora pues vamos a ver el resultado después y ya está ya la dejamos que se vaya cuajando hasta que esté pues esto ya casi está sí le falta nada que cuaje un poquito más y lo sacamos ¿cómo lo ves? porque yo creo que casi casi te van a quitar el puesto sí dentro de poco me voy a poner yo de alumno en vez de monitor ¿cuántos años llevas colaborando con Isadora Duncan como cocinero? desde el 2009 desde el 2009 y en concreto este taller vamos a hablar un poco específicamente de este va dirigido a mujeres inmigrantes sí este es exclusivo a mujeres inmigrantes es dentro de un plan de integración y luego bueno hay más talleres que no es solo para inmigrantes es para el público en general pero este en particular es solo para mujeres inmigrantes ¿y tiene una duración de cuánto tiempo? son cursos cortitos duran 24 horas los repartimos en tres semanas de lunes a jueves un par de horas cada día pero bueno aunque sean cortos son intensos ¿estáis de acuerdo? ¿se aprende? sí bueno además ellas están tomando notas están todas muy atentas y bueno ¿incides en algún tipo de receta más tradicional o más española? son recetas casi todas de la cocina tradicional de lo que solemos comer en casa cada día hacemos hoy por ejemplo tortilla arroz con leche otro día vamos a hacer legumbres pollo carne guisada pescados al horno es la cocina de toda la vida que se hace en las casas que hacían nuestras madres nuestras abuelas y bueno creemos que la cocina es una de las mejores maneras de integrarse cuando vamos a un sitio lo primero que nos solemos fijar es en los edificios y lo segundo es en lo que se come ¿no? vas a de turismo o a vivir a otro lugar y la comida siempre es algo que tienes muy en cuenta ¿no? y bueno creemos que es una manera muy importante de integrarse y además seguro conocer la cocina es parte de la cultura y además seguro que una vez terminadas las recetas entre todas disfrutáis un poco de ello ¿verdad? sí las comemos aquí una vez que están hechas cada día se presentan y las probamos unas veces gustan más otras veces gustan menos espera que se nos queme vamos a ver qué pasa vamos a conocer un poco más a las protagonistas indiscutibles de este curso tenemos a siete mujeres ¿de dónde sois y cómo os llamáis? me llamo Sara y estoy de Marruecos Marruecos me llamo Zubi y estoy de Algeria me llamo Yeinder y soy de Ecuador mi nombre es Alexandra y soy de Venezuela Venezuela y Sasharkawi Marroque Marruecos pues como veis un grupo muy diverso de mujeres pero todas ellas con mucho interés en la cocina y dispuestas a pasar un buen rato es una iniciativa interesante sin duda gracias a estas asociaciones Isadora Duncan es una de ellas para nosotros es interesante poder ofrecerles muchos contenidos de nuestra provincia y este el que ya ha comenzado a grabarse es fundamental estas son imágenes de la primera temporada del año pasado nosotros ya hemos comenzado a grabar la segunda temporada hemos recorrido ya diferentes lugares bueno en Alcadefe este pasado viernes un programa extraordinario cantidad de mensajes que hemos recibido por parte de ustedes pues diciéndonos que nos enorgullece que les ha encantado y que lo han pasado muy bien y que están esperando ya el siguiente programa tenemos que recordarles que vamos a estar en toda la zona de Mansurle en el sur de León estaremos en los ayuntamientos grabamos prácticamente todas las semanas esa es la zona por si acaso hay alguien que no lo sepa bueno pues la zona de Mansurle la gran comunidad comprende a todos estos municipios hemos estado en Algadefe hemos estado en lo voy a decir ahora Cabreros del Río también ¿dónde hemos estado? ¿dónde más hemos estado? Carlos Ochoa en Cabreros sí ¿dónde más? ¿y dónde más? ¿y dónde más? en Algadefe en Cabreros del Río y en Campazas mañana van a estar en Marrosa y Carlos Ochoa Carlos Ochoa ahí en Marrosa busquen el tractor en Villahornate van a estar en Villahornate a partir de las 11 y media no se escondan por favor los vecinos de Villahornate estoy ahora mismo hablando hablandoos a vosotros no se escondáis id a buscar la cámara id a buscar en Marrosa contadles contadles historias porque si no no podemos hacer el programa y como hemos dicho primero ¿dónde vamos a estar este martes? vamos a darles una exclusiva o mejor dicho vamos a admitirles por primera vez un resumen del programa que hemos hecho en Cabreros del Río fíjense ¡Que se le cae la máquina! ¿qué tiene exactamente este pueblo? Cabreros del Río dice que las hay hermosas tiene la gente las peras de Don Guindo y también las mozas lo que se está sacando todos los gestos estamos atiendo quiere salir a tener ahora vamos ahora vamos pues vamos bueno sacarme me da igual ¿dónde vamos? a trabajar estoy aquí haciendo una chapuza porque yo me he dedicado a todo a pescar a cazar a todo tú pico y tú pala venga tortilla guisada revuelta de champiñones paella o huevos cocidos en salsa hombre las gallinas si las dejas limpias pues divinamente claro cuando se hicieron los reyes aquí te das cuenta de que te haces mayor cuando hablas de cosas que la gente no entiende hay que poner más artes eres muy exigente hombre hay que serlo porque si no no avanzamos qué pesada soy no tú no él sí yo sí tampoco adiós Damián historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas salió bien ha salido muy bien y lo vamos a ver dentro de poco vamos a ver dentro de muy poco está además con nosotros Matías espero que venga Matías aquí a verlo conmigo cuando esté el programa acabado esto es un promo simplemente es un promo pero tiene muy buena pinta a lo menos se os han puesto a trabajar a trabajar en lo que realmente hace falta no solo llevar la cámara y tal sino a zanjar a picar a picar zanja Carlos Ochoa llevar la cámara es trabajar también ya lo sé sí sí pero bueno no es lo mismo no es lo mismo bueno hablando de hablando del mundo del agricultor tenemos que tratar y mencionar a una empresa que está con nosotros durante prácticamente todo el año y además que tiene en este caso vamos a hablarles unas maquetas magníficas ya sabéis que la mejor la mejor tienda relación calidad precio para el agricultor es Agraida pero no solo les da la oportunidad de de comprar los productos sino también también les da la oportunidad de sorprender con sus regalos no solo para los más pequeños de la casa sino también a los más grandes conoce el amplio stock de maquetas agrícolas y ganaderas de diferentes tamaños que tienen a vuestra disposición desde tractores antiguos a los más modernos remorques cosechadoras todo tipo de maquinaria de labranza a escala piezas como espejos o extintores además puedes crear a imagen imagen tal tan real como la vida misma si te dejas si dejas que ellos envejezcan o ensucien las maquetas con las múltiples técnicas de modelismo que llevan a cabo tunea tu maqueta y consigue la réplica más fiel sorprenderás a la gente también se modelan las maquetas para las empresas están en Agraida es la mejor tienda están en Balcabado del Páramo en la carretera Madrid-Coruña el kilómetro 292 también a través de las redes sociales de Facebook Twitter y Youtube y su página web agraida.com y maquetasagrícolas.com son interesantísimos vamos con las mascotas vamos ya antes de terminar con Jaime López buenas noches hoy vamos a hablar del otro tipo de parásitos la noche anterior hablamos de parasitosis internas y hoy le toca a los parásitos externos que quizá el que más tenemos en nuestra región sean las garrapatas que habéis visto ahí representadas en estos esquemas las garrapatas son un parásito externo responsable de la transmisión de multitud de enfermedades tanto a personas como a animales con lo cual tenemos que tener nuestras mascotas protegidas del contacto y de que aniden en nuestras mascotas y también que puedan ser nosotros actualmente existen en el mercado multitud de fármacos que son muy útiles para el control de este tipo de parásitos sin embargo existen falsas creencias sobre cómo actuarlos y la gente tiene desconocimiento de los fármacos de nueva actuación que son mucho más eficaces que los que había hace dos años por eso siempre recomendamos que si utilizáis algún producto para repulsión de garrapatas y para el control de estas enfermedades consultéis siempre con el veterinario hay una gran gama de productos que se pueden dar incluso por vía oral tampoco hace falta que sean por vía sistémica y de esta forma mantener nuestros animales libres de estas garrapatas también a nosotros y de las enfermedades que este tipo de animales transmiten estaremos encantados de atenderos y de resolver vuestras dudas en nuestra clínica en la calle López de Cenar número 17 conectamos con Chus Rodríguez para que nos cuente qué es lo que tenemos en la jornada en nuestro programa de hoy Chus cuando quieras cuéntanos qué hay en la jornada qué tal compañeros pues preparando los detalles de lo que va a ser una edición de la jornada que viene caliente sobre todo con el ambiente que se vivió ayer en el Reino de León con la derrota de la cultural y ese divorcio entre la grada y el equipo después de seis jornadas sin lograr la victoria y parece que el sueño del playo de ascenso se aleja hablaremos de este resultado del empate meritorio de la Astorga del resto de compromisos de la posibilidad de que León albergue la final four de la Copa del Rey de Balomano después de la clasificación de la banca de mar y viajaremos hasta la nieve en un espectáculo precioso con trineos tirados por perros en el puerto de Vegarada y recuperamos nuestra sección de podología de la mano de Joaquín Yagüe para conocer los últimos consejos por ejemplo para los que corrieron ayer la media maratón de León para los que corrieron la media maratón de León muchas gracias chus nos despedimos mañana volvemos a partir de las nueve y media y con muchas otras cosas Santiago Ordoñez estás ahí arriba no corrí la media maratón no ni Carlos Ochoa ni Sara Fernández un saludo a Villa de Palos Carlos Ochoa hasta mañana adiós Sara Fernández hasta mañana adiós a todos ustedes nos vemos a las nueve y media ¡Gracias!